Amigos, vamos a entregarle este mega arreta floral a la señora Ana por parte de su mariado que la quiere mucho No, que va, se discutió, cual flores amarillas mijo, le mando estas flores y todavía una transferencia mijo Pa' que vean lo que es ser buen marido, veda mi güero, el güero calzón de cuero, mírenlo, está bien hermoso Pa' que se consigan uno igual eh mija, saludos a toda la banda, saludos a todo el barrio Y vamos a gritarle a la señora Ana, Ana Guerrero verdad, Ana, Ana Guerrero donde estas Espérame Nueva York, déjenos pasar, Chihuahua que amable hombre, donde andas Ana, Ana Guerrero donde estas ¡Anita! Estoy buscando a la cumpleañera Ana que le traje un regalo mija A ver si por aquí está la señora Ana Guerrero que le trajimos este bonito arreglo floral porque hoy es su cumpleaños número 15 mijo Ana Guerrero donde estas, Ana, te estoy buscando mija porque hoy es tu cumpleaños, donde andas Ana Ana, donde estas mija, sal, te trajimos un regalo Ana Ay esa Ana creo que ni esta mijo, Ana Guerrero por aquí anda o no esta mijo, buenas tardes, estamos buscando a Ana Guerrero, buenos días, perdón A la cumpleañera, donde esta, donde anda la cumpleañera Ana, buenos días, donde andas Ana, te estamos buscando mija ¡Aviéntate del balcón Ana, donde estas! ¡Buenos días! ¡Ay, ahí viene! Estas son las mañanitas que cantamos para ti ¿Quiere llorar? Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos aquí para ti hermosa ¡Ana, despierta, Ana, despierta! Más bien que se peine, ¿verdad? ¡Mira que ya amaneció! ¡Ya los pajarillos cantan! ¡La luna ya se metió! ¡A la mío! ¡A la lao! ¡A la bimbomba! ¡Ana! ¡Ana! ¡Ra, ra, ra! ¡Qué bonita Ana! ¡Qué bárbara! ¡Feliz cumpleaños mija! ¡Muy bien! ¿Y tú? Mírala, le hubieras avisado, mi güero, anda bien despeinada, mijo Le hubieras dicho que iba a venir, aquí está la otra, que es tu hija, su hija hermosa Nos acompañó, y a la señora le pone lentes a sus piojos, ¡qué bárbara señora! ¡Qué bonita se ve de todos! ¡Buenos días a los que están desayunando! Ahí les mandamos un saludo a los que no están haciendo nada en el archivero, mija ¡Saludos a los del archivero que no hacen nada, mija! ¡Ay, Ana! ¿Quién le quieres decir a tu marido? Muchas gracias, mi amor ¡Ay, qué bonita! Pues tenemos otro regalo, de todos modos ¡Ay, ahí trae una carta! A ver, queremos ver que la abra, que la vea Ahí está, órale, un sobrecito Eso es todo, mi güero, te toca sobre, te toca sobre Oye, el güero se la discutió, Ana, mira ¡Qué bonito! A ver, ¿qué te dice ahí? No lo le hace en voz alta, no lo le hace en voz alta Nomás se me hace que hasta en vez de flores amarillas le dio una transferencia, mijo ¡Ah, qué va, mijo! Aquí tenemos otro regalo para Ana, lo teníamos escondido y aquí está ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡A la bio! ¡A la bau! ¡A la bimbomba! ¡Ana! ¡Ana! ¡Ra, ra, ra! ¡Ay, mija, bien cuajada pues! ¡Anda con todo, mija! ¡Éralo, ese güero calzón de cuero! ¿Algo quieres ver a mi hijo? ¡Qué bárbaro! ¡Que llegues a los cien años! ¡Que llegues a los cien años! ¡Que llegues a los cien años! ¡Con pelos y dientes también! Bueno, tómanos una foto, hija, por favor, acá con tu iPhone 3.14 y después acá para que salgan tus flores ¡Vete, mija! Acá, que salgan las flores Mira la muchacha con las pestañotas, mija Parece muñeca descompuesta, ¿verdad, mija? De mañana ¿De mañana, mija? Ya Anda nerviosa, creo Ándele, tomen la foto, mi niña, a ver que salga bonita Eso, bueno, bonita no creo Bueno, sí, bonita sí, pero peinada no, peinada no La neta, ahí está Ay, para que le den su felicitación a Ana porque es su cumpleaños, eh, por favor Eh, compañeros, gracias Que pasen un buen día, yo nomás vine a molestar un ratito Y ya los dejo en su trabajo Aburridísimo, por cierto ¿Mande? No, no, yo aquí, no, yo Ya, verdad, mira, allá están otras flores, mija También alguien más les trajeron flores Ah, que va, allá estaban Adiós, muchachas, que estén bien, feliz Navidad ¡A la bio! 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 ¡Bomba! ¡Ana! ¡Ana! ¡Ra, ra, ra! Saludos a todos, mija Que estén bien, feliz Navidad Adiós, muchachos, ya ni me registré Ya ni me registré Y me valió gorro, la neta Estamos en las oficinas de no sé dónde Aquí en... Y ahí está la hermosa Ana Que se las manda a su marido ¡Venga, mijo! ¡Venga, mijo, para que le dé un beso! ¡Eso! ¡A la bio! ¡A la bio! ¡A la bio! ¡A la bio! ¡Bomba! ¡El amor! ¡El amor! ¡Ra, ra, ra! ¡Y como... ¡Saludos, doña! ¡A todos de la oficina, mija! Ahí están los novios, denle su beso ¡Beso! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡El amor, mijo! Le toca sobre, le toca sobre ¡Qué va, mi güero! ¡Se la discutió! Anita, que te la pases muy bien y feliz cumpleaños, mi niña ¡Cámara, nos vemos! ¡A la bio! ¡A la bio! ¡A la bio! ¡A la bim! ¡Bomba! ¡Ana! ¡Ana! ¡Ra, ra, ra! ¡Cámara, morros!